Hoy estamos con una profunda preocupación en virtud de estos incrementos de precios que se han dado al público consumidor. Creemos que el sector va a sufrir una importante retracción de mercado, así que estamos analizando cómo es el desarrollo de este último aumento y cómo se van a presentar en forma definitiva como impacto final. Estamos viviendo una serie de incrementos mensuales que no terminan de conformarse y de transmitir el verdadero impacto final que va a tener para poder hacer una medición de la retracción que va a haber en las ventas. Los propietarios de estaciones de servicio, ¿cómo tomaron las últimas declaraciones del Ministro Aranguren que señaló, por ejemplo, en las últimas 24 horas, textualmente, que si está muy cara la Nasta que no carguen? No, bueno, yo creo que el Ministro está con una preocupación muy grande y por eso a veces puede tener algún tipo de declaración de estas características. La ecuación que le toca resolver me parece que no es nada fácil, que es una complicación muy importante manejar la matriz energética y sobre todo la incidencia que tengan los combustibles en la Argentina en esta matriz energética con una especie de subsidio que está teniendo el sector petrolero con un barril para los productores locales a 63 dólares de costo cuando en el mercado internacional está a 38. Robacio, en relación a la supervivencia de las estaciones de servicio como fuente laboral, ¿peligra la apertura de una de ellas? ¿Es probable que cierren estaciones de servicio y que de esta manera caigan puestos de trabajo? Nosotros estamos muy preocupados porque más allá del contexto de estos aumentos y de la retracción de ventas que puede haber, la provincia de Santa Fe está viviendo una situación muy particular, de 19 departamentos, 18 están declarados en zona de emergencia y desastre. Esto impacta también en la venta de las estaciones de servicio que atienden al sector de los agricultores, del sector agropecuario, que son estaciones de ruta. Hoy podemos informar que como piso la caída en la venta del combustible de la producción, que es el gasoil, para esas estaciones de servicio está en el 50%. ¡Gracias!